Po further! Ob continually You have to chce That's how you are Comin into guns I'll go to the lines If you escape Move it! Move it! Move it! Move it! Hey lawí и対ish чи minis чи minis cloona inimice Contact geworden Sei minis Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y yo soy Bobby Wayne, y yo soy Bobby Wayne original, cuando me llame un poco de chico yo me llame un poco de chico, yo me llame un poco de chico, yo me llame un poco de chico y yo les hojomo de chico, yo me llame un poco de chico, yo me llame un poco de chico yo me llame un poco de chico, yo me llame un poco de chico Achoo ¿cambiénatas de Juan test y yo me manda bobi anga bobi anga eno bobi anga nga baba labo labo na que te turiba nga baba gaga eno kanto ni ya mento a bodijo ya mento a wansiu nga moba jolo ya mento a studying bien eno peje shanks malves big el tema no al jr. se le ocurre si me ocurre yo me hebe yo me hebe yo me hebe el tema Sonido en tu edad kumwele kenta a ryoru A ryoru Chiboko razaji shangome box Chiboko razaji shangakai Nye hondioma anawani wa geto Presidente wanda kanya chira Emushisho gutaku sesora maanga Na ya chira muriome Waza kulelanyowe Arrioba David Direwis Triwongo ya Arrioba Benjamin Katana Aranyankone Panina watali kwa chira Muriomona kwa chira Presidente wange mkora za Kanana itu Engoyanzila likushara Engoyanzila likushara Nisente zitu samushere Bumera ni waishawa retenu kuminana itano Pazawa nyayuganago vizile kukura karuru Muleche kuitiliza Presidente wita katushawa Nisente wazileta tu zilje Koka nyoka zanga Wazileta muzilje nisente zani Koka chokorani mchimanyo motokis Minionari oru Motovra metumereke Nisaku metera karuru Kani o chokorani Oumera kukinga Ontaharu gaho Samawau Akaru nukau kakune Oumera nukau kakune Neti Presidente Enogama kamirani no lindiko Kaka kukukane zakazin daru Okamirani akamende Meremo nonga wani akamende People power Our power M.U.P. Everywhere M.U.P. 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 en la calle en la calle la calle la calle en la calle y lo que es otro es de los espacios. y y y y y y y y Y también hay que saberlo a la iglesia de nuestro mundo, no es un poco tan bien, no hay que verlo a la iglesia de nuestro mundo. Y ya no lo habo aquí mismo, nada lo habo aquí, por ejemplo, no, hay que verlo a la iglesia de nuestro mundo. Por ejemplo, yo no lo habo aquí mismo para que yo tenía que verlo a la iglesia de nuestro mundo. en la nina miaka enafu abamu marimu y abamu marimu y abamu wacharima to meka hakati tubadele tuti burimuaka 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 minarindi mute tuwali tusekerewa zaire ga mabutu seseko wa tuse 20 years tuwali tusekerewa zimbabu ga mugare abatuse 28 years 25 years mwasebele atifuse saadine chigena maso mwesita ni uganda mwagenda karameja mwagenda husuga mwagenda aria mwagenda bovalo oza tiburimuaka mwesita ni uganda ari mirinji balo oza tiburimuaka mwesita ni uganda mwagenda karameja aletana muara mwagenda mwesita ni uganda nwagenda suwechiri nwagenda mwagenda 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 ujira mwagenda 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 i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!